Pucha madre Shoggy, te volviste a comer mis cuny galletas Ustedes que son galletas, perro mamón Pues son comida para perro, un puto imbécil Esta reseña ha sido solicitada por el señor Mr. Frontier Quien por cierto, está haciendo comisiones Vayan a su Twitter y cómprenle algo La verdad es que su trabajo es bueno ¿A qué esperan? Scoop o Scooby como se le llamó en Latinoamérica Donde creo que no hay una manera aún legal para verla Tal vez cuando salga este video ya Pero sí, quería rentarla en algún servicio de streaming Y tuve que acabar pirateándola Las cosas como son Scoop es una película de 2020 planeada para cine Que bueno, terminó llegando a streaming por el cochino corona La cosa esa que no nos deja salir a la calle Scoop en su planteamiento es un reboot más para la serie Un reinicio, una reimaginación o como quieran verlo Esto no es tan grave como algunos quieren hacerlo aparentar Es algo que ya ha ocurrido antes Cuando se hace una nueva serie O con spin-offs como Un cachorro llamado Squidoo O por ejemplo, esa serie de películas Que obviamente, donde sí eran monstruos reales Que no estaban obviamente ubicadas en la misma línea Que la caricatura original ¿Por qué estoy hablando de estas güeyas? Es Scooby-Doo, el perro mamón No necesitamos nada de eso O sea, no necesitas ver todas las series que ha habido de Scooby-Doo Desde el setenta y tantos para ver una nueva Lo que sea de Scooby-Doo Si lo quieres ver desde el punto de vista del nostalgio cuculiedo de turno Este es un reinicio que borra todo lo que amas Y alguna vez has querido de Scooby-Doo Todo Pero ella hablando en serio Pues bueno, es una aproximación más actual Que pone a los personajes de Scooby-Doo en el mundo actual Cosa que todas sus series han hecho hasta el momento O me van a decir que es muy lógico que un cachorro Llamado Scooby-Doo tenga ambientación de los noventas Cuando son adultos en los setentas Claro que no Scooby-Doo no es ese tipo de franquicias El enfoque de esta historia es más De superhéroes Que en realidad debería llamarse Fabulman Y la pandilla de Scooby-Doo Contra Pierno de Oyuna Contra el perro de tres cabezas De los romanos antiguos Y perdí el punto Sale el Capitán Cavernícola Miren, realmente El elemento del misterio está casi a fuerzas Y es poquitito No más ahí en lo que investigan Quien se llevó a Scooby y la chingada Pero no siento que esto lo haga menos disfrutable Tick La película empieza con Scooby y su prendilla conociéndose Y nos muestra como es que el collarcito que trae Scooby-Doo Se lo da Shaggy de niño Y le dice que nunca se lo va a quitar Esto es importante porque después esto sirve para ser el clásico División de los protagonistas En algún punto de la historia Que da pie a una reconciliación O sea, la historia tiene muchas situaciones De catálogo Los protagonistas que se enojan Por algunas tonterías Y después se reconcilian El tipo mentor gruñón Con el estudiante Tonto Que en este caso son el perro ¿Cómo se llamaba? Dinamita Sí, Dinamita y Fabulman El hijo de Fabulman Que acaban siendo buenos amigos O sea, están todo ese tipo de cosas Estereotípicas Que, pues bueno Sirven para que no te tengas que romper mucho la cabeza Y es que Scooby-Doo nunca ha sido una cosa De romperse la cabeza En serio Sigo sin entender esta gente Que dice Es que ya esto ya no es mi Scooby Porque la historia está horrible Y sí Les compro que por ejemplo Misterio S.A. Tiene una historia lineal Y bien pensada Dentro de lo que cabe Para lo que es Y que tal vez Si nos vamos a las películas animadas Como La Isla de los Zombies Pues bueno Es una producción de muchísima más calidad Sin embargo Scooby-Doo 2020 Es una producción mucho más accesible Y al estilo de Lo que es popular Sin embargo No está mal hecha Si acaso podría decir Que no es resaltante En cuanto a lo que te presenta Como historia Y como personajes Los cuales parecen dibujados por Shatman No entiendo si de manera intencional O O fue una coincidencia Con postura Con postura Que te funan Haru Oh great Great time Miren si quieren mi opinión Scooby-Doo 2020 Es una buena película Y dado que En los créditos Se nos deja ver Que lo más probable Es que quieran reunir A varios superhéroes De Hanna-Barbera Porque sí Había muchos Hanna-Barbera Tenía muchos superhéroes De los cuales mucha gente No se acuerda Pues bueno Muy probablemente Yo sí quiero ver Qué es lo que hacen La verdad es que yo sí quisiera Ver películas De estos personajes Y no sé Veamos qué ocurre Ya tampoco la hagas de a pedo Scooby No mames ¡Qué amoroso! ¡Te voy a partir la madre! ¡Suscríbete al canal!